La parte formativa es una de las principales o de las tareas que debe representar la BKG y año con año se ha buscado siempre tener la posibilidad de esta parte de conocimientos técnicos poder incrementarlo. Se llevó a cabo el vigésimo sexto encuentro de la BKG, el cual se centró en la capacitación de los médicos veterinarios especialistas en aves de Jalisco, una de las principales regiones en producción avícola del país. Probablemente habrá algunos temas que no son novedad para los médicos, pero sí reforzarlo. Y eso de refuerzo nos ayuda a decir vamos por buen camino, vamos en buen horizonte, simplemente es persistencia y seguir trabajando para obtener los resultados que estamos esperando. Además de la continua formación, otro de los enfoques fue el relevo generacional y la importancia de facilitar la introducción de los más jóvenes en esta industria, tema que se abordó desde la inauguración del evento. Tenemos que adaptarnos a ellos, traen un estilo diferente de trabajar, traen un estilo diferente de ver las cosas y nosotros que estamos, decía él, somos los veteranos de esta industria, necesitamos adaptarnos porque realmente necesitamos que ellos se incorporen a la parte laboral de la industria. A la agenda se sumó también la implementación de nuevas tecnologías para eficientar las operaciones en las unidades de producción, de la mano de los más de 20 ponentes que participaron en esta edición del encuentro a BKG. Yo creo que esa es una parte muy importante y es un reto para los veterinarios. Ayer lo veíamos con el tema de inteligencia artificial, donde existe quizá una resistencia y un cierto respeto al tema. Los tres días de trabajo continuo también sirvieron para revisar tópicos que si bien están presentes en el día a día de los médicos veterinarios, es importante reforzarlos para que esto se vea reflejado en un mejor desempeño en las granjas. Además de inteligencia artificial, nos hemos metido en temas actuales de enfermedades, de prevención, de bioseguridad, de sostenibilidad, para que nos pueda dar una pauta mucho más fuerte y reforzada a los médicos. Todo esto en sinergia con la industria, que año con año apoya a la realización de este evento, en favor del desarrollo profesional y el crecimiento del sector avícola. La industria para nosotros como ABKG tiene un papel muy importante y agradecemos de verdad, de corazón, de que gracias a ellos aquí podemos estar el día de hoy.